Muy buenas tardes a todos y a todas. Como recién contó Martín y Héctor, el Presidente de la Nación tomó la decisión de ayudar a que el deseo que tenemos como gobierno de que el ingreso se vaya recuperando paulatinamente después de casi 5 años de caída del ingreso real, del peso del salario en el ingreso, y la decisión de adelantar las paritarias trajo como impacto positivo la mejora en los salarios de la gran mayoría de los trabajadores. Solo quedan dos entidades sindicales por cerrar su paritaria y seguramente la semana que viene veremos que el impacto en la mejora del ingreso promedio, de los salarios promedios en la Argentina ha tenido un resultado concreto para tratar de recuperar lo que habían perdido los trabajadores frente a la inflación. Pero ese esfuerzo que de alguna manera representa por parte de trabajadores y empresarios de sentarse a la mesa a partir de la decisión política del Presidente y del Ministerio de Economía de adelantar paritarias, de alguna manera requiere de un esfuerzo adicional. Y ese esfuerzo es el esfuerzo que nosotros como Estado tenemos que hacer para que lo que el trabajador gana en la paritaria no lo pierda frente al Estado al momento de cobrar los impuestos. Y por eso hoy el Presidente tomó la decisión de avanzar en la suba del mínimo no imponible, nos permite mejorar no solamente el ingreso de miles de trabajadores argentinos, sino además mantener la idea de que más allá de que hay un grupo de altos ingresos, el esfuerzo del trabajador es el resultado de su salario y es una remuneración, no es ganancia. El salario no es ganancia, es remuneración. Y por lo tanto nuestra actitud como Estado, nuestra actitud como legisladores, tiene que ser la de propender a defender el poder de compra de los salarios. Creo en ese sentido que subir el mínimo no imponible, como explicó Martín, a más de 280.000 pesos, que proteger el aguinaldo para que el premio que representa el aguinaldo no se vea subsumido o no se lo coma el impuesto a las ganancias, para que lo que de alguna manera representa la mejora en paritarias no se lo coma el impuesto a las ganancias, es una decisión del presidente y de todo el gobierno que tiene que ver con el conseguir en el camino de la recuperación del ingreso, que es un poco lo que tenemos como objetivo y lo que a lo largo de los próximos meses tenemos que seguir consolidando. Así que muchísimas gracias y quiero hacer una aclaración importante porque a lo largo de las últimas horas leí la palabra presión, extorsión, apriete. En un gobierno cada uno tiene una responsabilidad y una tarea y acá no se trata de que gana uno o gana otro en un gobierno, acá ganaron los trabajadores que van a pagar menos impuesto a las ganancias a partir del trabajo coordinado del presidente de la Nación con el Ministerio de Economía, con el Congreso y con cada uno de los que de alguna manera somos parte del gobierno y tenemos la responsabilidad de darle respuestas a la gente. Debatir, discutir, soluciones para resolver problemas de los argentinos no es ni malo ni es de alguna manera pelea, es simplemente marcar un camino para tratar de encontrar la mejor respuesta a los problemas de los argentinos.